¿Qué es los narcotraficantes? La modalidad de pasantes de droga, que otrora se conoció con el término peyorativo de mulas, es una cosa que digamos se mantiene. Se mantiene lamentablemente porque no dejan de existir las personas ingenuas que se dejan convencer de estas organizaciones narcotraficantes para meterse al negocio. Les pintan una gran cantidad de cosas bonitas, ganancias extraordinarias, por supuesto, aprovechan en muchas oportunidades gente que tiene dificultades económicas y se le miden a esta actividad criminal. A la organización le importa nada si la persona finalmente cae. Lo que hacen es buscar el siguiente para que les ayude en la actividad. Y eso es lo que la persona no entiende, que ellos son víctimas, por supuesto, no beneficiarios de la actividad criminal. El negocio lo hace el mafioso, la organización narcotraficante como la que hemos contado hoy, que se desarticula logrando la captura de 12 bandidos dedicados a ese tráfico de estuprofacientes y que lo hacían en una modalidad que últimamente estamos encontrando como que quiere avanzar en ella, que es el mezclar la droga en químicos, luego impregnarla en las mismas actividades del comercio internacional o en los empaques, como en este caso en las cajas de cartón de las flores. Y esta sustancia bien trabajada, obviamente, camufla la droga de tal manera que ni siquiera es detectada por los perros antinarcáticos. Pero claro, este trabajo no lo hacen solo los perros, también los investigadores, por eso hemos llegado a esta actividad. Invitaría de manera respetuosa a los ciudadanos a que no se dejen convencer de ello. Hay un programa, incluso, en el aeropuerto El Dorado, Alerta Aeropuerto, que muestra cómo efectivamente la gente de manera ingenua, en la mayoría de los casos, porque obviamente también hay quienes lo vuelven una actividad profesional, se dedican a ello. Pero la gran mayoría de la gente son gente ingenua, que se deja convencer del narcotraficante y termina obviamente metido en las cartas. Esta organización, dentro del proceso mismo de investigación, se logró como materialidad misma para probar su actividad criminal, la incautación de más de 200 kilos. Obvio, sabemos que envió más, pero se les acabó la actividad. Los seguimos en esta oportunidad y un proceso de investigación permite finalmente llegar a estas 12 capturas. En lo que va transcurrido del año, la Policía Nacional Anticarcóticos tiene un control en los puertos y aeropuertos de salida internacional. Allí, en promedio, estamos haciendo 5 capturas diarias de gente que intenta salir con drogas. Van más de 167 capturados este año, precisamente en la actividad de pasantes de droga, tratando de lograr camuflar de diferentes maneras. Hace dos días publicábamos en Twitter, como una persona, digo yo, que demasiado ingenua, se adhiere a una gran cantidad de sustancia que simplemente al palpar en la requisa que se hace es imposible pensar que no se va a detectar esta cosa. La irregularidad que significa la misma pierna como tal y de un momento para otro encontrar un abultamiento, pues hace ver que es pura ingenuidad o pensar que las autoridades definitivamente no están haciendo ningún control para que esto pueda pasar. Pero así se da y lamentablemente es así. Por eso la invitación a que el ciudadano común y corriente no se debe convencer de estos bandidos. Pero por eso digo que Alerta de Aeropuerto pone un poco en conocimiento del ciudadano para que no caiga en ello y lamentablemente sigue pasando el problema.